Esta es la pregunta que muchas personas se hacen. Con las lluvias aumentan las gripes y resfríos. En medio de una situación como la que está provocando el COVID-19, esto podría traer un aumento de casos. El ministro de Salud, Daniel Salas, explicó lo que podría presentarse en torno a este tema que causa cierta preocupación. Nosotros todos los días hacemos el análisis del ritmo de crecimiento y del escenario en sí, de la respuesta también poblacional, y eso nos lleva justamente a tomar eventualmente otras medidas. El ingreso de la estación lluviosa siempre ha significado un aumento en las infecciones respiratorias. En este momento nunca posiblemente hayamos ingresado a una estación lluviosa, bueno, todavía no es que estamos ingresando, pero si fuera que ingresamos, nunca lo hemos hecho con medidas tan fuertes de distanciamiento social y de aplicación de medidas de higiene con esta comunicación que hemos tenido todos los días por todos los medios. Y yo espero de verdad que si podamos mantener ese nivel de medidas de higiene y distanciamiento social, en realidad la repercusión que eventualmente podría tener la entrada de la época lluviosa no sea tan importante como para tomar otras medidas adicionales. En cuanto a las pruebas disponibles para realizar por día, en el Ministerio de Salud confirmaron que existen más de 500, pero hasta el momento la cifra necesaria está muy por debajo. Tenemos 550, la capacidad de procesar 550 pruebas por día. Insisto, no hemos llegado a la necesidad de procesar esa cantidad y ya estamos haciendo todo lo posible en la parte de compras, con todo lo que han sido las donaciones eventuales y con todo lo que incluso la misma OPS nos ha dado para aumentar esa capacidad si se llegara a requerir. Insisto, hasta este momento estamos todavía lejos de necesitar esa cantidad de análisis de muestras por día. Los resultados de estas pruebas están tardando unas 24 horas como máximo. En lo que han sido los resultados, lo que hemos tenido es un porcentaje de un 95% o más que se han procesado incluso desde la mañana y que el resultado es tan a tarde o que a lo sumo ha estado el día siguiente. Muy poquitos casos en realidad han tenido un retardo de más de un día. Han sido menos del 5% y estamos cumpliendo con ese tiempo que consideramos que es bien porque son en realidad muchas muestras que se están analizando día con día y pues obviamente eso hace que no podamos agarrar cada muestra independientemente y tenerla en cuestión de 3 horas. Ya eso lo habíamos indicado anteriormente cuando dijimos que Incienza tenía la prueba y que iba a depender de la cantidad de muestras que se iban a procesar de forma simultánea la duración y que posiblemente eso estaba en cuestión de 12 a 24 horas y eso es lo que hemos venido manejando. Quedarse en casa sigue siendo la recomendación para pasar este momento de crisis.